Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Ahora ya no pienso en ti, ahora solo pienso en mí Bajo cine por Paris, Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento por todo lo malo que pase contigo Me pido perdón a mí mismo por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo, ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo en lo que hay Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj es cubana Fe de la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta me llaman y eh Ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, ey Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvas a llamar Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvas a buscar No me vuelvas a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres ver my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajo cienes por Madrid, Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo, ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me acabo en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres vete my girl, si yo ya sé Si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo lo que hago Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj en cubana Filia en la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta me llaman Y ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loco y desesperado My girl, si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte My girl, si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pase contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todo el lado Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todo el lado Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo no creo Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj en cubana Fe de la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta me llaman y eh Ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, ey Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvas a llamar Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvas a buscar No me vuelvas a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperada Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Paris Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora que yo no quiero Cambio el amor por la marihuana Culo de putero Reloj de cubana Filia en la mañana Disca por semana Más fama Más drama Más puta Me llaman y es Ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, hey Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajo cienes por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento por todo lo malo que pasa contigo Te pido perdón a mí mismo por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Y ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj en cubana Fe de la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta me llaman Y ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, ey Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Paris Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo en lo que es Cambio el amor por la marihuana Culo de putero Relojo y cubana Fail de la mañana Disca por semana Más fama, más drama Más puta me llaman Y ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien Ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora va a querer volver Hasta ahora a mi lado Antes yo era loco Y desconcentrado Ahora te tengo loca Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Te perdoné Y me fallaste Ahora ya no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajo cine por Paris Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo en lo que hago Cambio el amor por la marihuana, culo de putero, reloj en cubana Fil de la mañana, disca por semana, más fama, más drama, más puta me llaman Y ahora que yo coroné, bebé tú quieres volver Pero no te sale bien, bien, eso no te sale bien, bien, ey Que te quieres montar, porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar, no me vuelvas a llamar Que te quieres montar, porque ahora estás sola No te vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver hasta ahora a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperada My girl, si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte My girl, si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte My girl, si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte My girl, si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo no te amo Cambio el amor por la marihuana Culo de putero Relojo en cubana Filio en la mañana Más discas por semana Más fama Más drama Más puta Me llaman y Ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien Bien Eso no te sale bien Bien Ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora ya no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajo cine por Paris Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pase contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me acabo en cupido Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más En ella no creo más Cambio el amor por la marihuana Culo de putero Reloj de cubana Fe de la mañana Disca por semana Más fama Más drama Más puta Me llaman y eh Ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien Bien Eso no te sale bien Bien Ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado My girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres Vete my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres Vete my girl Si yo ya sé Contigo Dinero Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo Me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo ya sé Antes yo era loco y desconcentrado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Vete my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo en lo que era Cambio el amor por la marihuana Culo de putero Reloj de cubana Fe de la mañana Disca por semana Más fama Más drama Más puta Me llaman Y ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien Bien Eso no te sale bien Bien Ey Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvas a llamar Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvas a buscar No me vuelvas a llamar Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora va a querer volver A estar a mi lado Antes yo era loco Y desconcentrado Ahora te tengo loca Y te esperas Y si quieres ver a mi girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres ver a mi girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Te perdoné Y me fallaste Y si quieres ver a mi girl Y si quieres ver a mi girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres ver a mi girl Y si quieres ver a mi girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me acabo en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres ver a mi girl Si yo ya sé Si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo en lo que hago Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj en cubana Fe de la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta me llaman Y ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, ey Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres ver a mi cara Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres vete, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres vete, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres vete, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajo cienes por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Te pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres vete, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo no te amo Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj en cubana Filia en la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta Me llaman y eh Ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien Ey, que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora va a querer volver A estar a mi lado Antes yo era loco Y desconcentrado Ahora te tengo loca Y te cerverá My girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte My girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte My girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte My girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Paris Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el Conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desespera Dice que déjate, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj de cubana Filia en la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta me llaman Y ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desconcentrado Y si quieres ver a mi girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Oh, que fui yo el que me enamoré Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajo cienes por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo en lo que hago Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj en cubana Filia en la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta, me llaman y eh Ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca Y si quieres ver a mi girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres vete my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres vete my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres vete my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora ya no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más En ella no creo más Ahora creo no creo más Cambio el amor por la marihuana Culo de putero Reloj de cubana Filia en la mañana Disca por semana Más fama, más drama Más puta me llaman Ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco Hoy desconcentrado Ahora te tengo loca Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si yo ya sé Si tú ya sabes Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Ahora, que fui yo el que me enamoré Si yo ya sé Si yo ya sé Si yo ya sé Si tú ya sabes Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien Ey Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperada Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Ahora ya no estoy contigo Ahora te tengo loca Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo ya no estoy contigo Que fui yo el que me enamoré Ahora que yo ya no estoy contigo Ahora que yo coroné Concentrado Ahora te tengo loca Ahora ya no estoy contigo Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Te perdoné Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora ya no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajo cine por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pase contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo en lo que hago Cambio el amor por la marihuana Culo de putero Reloj es cubana, fe de la mañana Disca por semana Más fama, más drama Más puta me llaman Y ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien Ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperada Y si quieres ver a mi girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres vete my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres vete my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres vete my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Si yo ya sé Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo en lo que es Cambio el amor por la marihuana Culo de putero Reloje cubana Filia en la mañana Disca por semana Más fama Más drama Más puta Me llaman y Ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien Bien Eso no te sale bien Bien Ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desespera Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Te perdoné Y me fallaste Y me fallaste Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo ya sé Antes yo era loco y desconcentrado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desespera Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Te perdoné Pero no te sale bien Pero no te sale bien Eso no te sale bien Bien Ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desespera My girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Ahora va a querer volver a estar a mi lado Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desespera Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Cambio el amor por la marihuana Culo de putero Relojo en cubana Filia en la mañana Disca por semana Más fama Más drama Más puta Me llaman y Ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien Bien Eso no te sale bien Bien Ey Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Ahora va a querer volver Hasta ahora a mi lado Antes yo era loco Y desconcentrado Ahora te tengo loca Y desesperada Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y me fallaste Yo ya sé Yo ya sé ¡Gracias!